Talía y Gloria Estefan cumplen Challenge de Tik Tok La cantante mexicana ha demostrado de múltiples maneras que el mojito es una de sus bebidas favoritas e invitó a Gloria Estefan a compartir su receta Talía ha demostrado de múltiples maneras que el mojito es una de sus bebidas favoritas En mayo de este año lanzó el sencillo que lleva ese nombre y forma parte de su último disco Desamorfosis En sus redes sociales ha compartido su receta para preparar esta bebida en 30 segundos y ahora decidió invitar a Gloria Estefan para que revelara su receta Por si fuera poco, la esposa del empresario Tommy Motola presentó hace unos días la versión acústica de su primer sencillo Mojito en el festival Suena en Tik Tok ¡Sorpresa! Para cerrar la noche de oro con la semana Mojito y celebrar el National Mojito Day Hice un tutorial con la inigualable Gloria Estefan quien me enseñó a hacer un mojito auténtico ¡Vayan a verlo ya en mi canal de YouTube! Escribió Talía en su cuenta de Instagram En su canal de YouTube Talía agradeció a la famosa cantante cubana por acompañarla para dar a conocer su receta ¿Qué mejor que Gloria para explicarme cómo se hace el mejor mojito del planeta? Dijo la cantante mexicana Por su parte, Gloria Estefan dijo que para hacer un mojito bebida que en Cuba se conoce como limonada nuclear es importante antes hacer un sirope simple con azúcar Sin embargo, en esta ocasión hizo una excepción Acto seguido sugirió exprimir con un mortero las hojas de menta y el limón para obtener el jugo Y después se agrega azúcar, ron, soda y hielo Los ingredientes Limón Menta Azúcar Soda de limón Ron Cabe señalar que hace unos días la actriz mexicana compartió en sus redes sociales su receta para preparar un mojito en 30 segundos Empezamos la semana del mojito y todos los días vamos a estar celebrando Hoy vamos a comenzar con un challenge Hacer un mojito en 30 segundos Escribió en Instagram Su video tuvo más de 400 mil me gusta y diversos comentarios en los que la cuestionaban por no usar ron en su receta ¡Gracias!